¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grageda y en esta ocasión les voy a enseñar a resolver este ejercicio, en donde me da una función que depende de x y de y, y lo que me pide es encontrar la derivada parcial de la función con respecto a x y evaluarlo en el punto 1,2. Y además, me pide encontrar la derivada parcial de la función con respecto a y y evaluarlo en el punto 0,1. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Vamos a iniciar con este de aquí. Voy a escribirlo tal cual, dice f subíndice x y luego tiene entre paréntesis un 1,2. Realmente lo que está diciendo aquí es, la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 1,2. Es decir, lo que yo tengo que hacer es sacar la derivada parcial de la función con respecto a x y evaluarla cuando x vale 1 y cuando y vale 2. Esto y esto es lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Primero, como queremos derivar respecto a x para este inciso, entonces voy a seleccionar a todas las x, que sea nada más esta y esta. Voy a decir que estas que están aquí, perdón, son variables. Y todo lo demás entonces será constante. Este entonces será constante, este también, este, este y esto. Todo lo que no sea variable será entonces constante. Bien, entonces ahora sí. Vamos a derivarlo. Esto me quedaría entonces de la siguiente manera. Ahora, aquí observemos, tenemos una constante, variable y otra constante. Entonces, como este y esta son constantes, yo podría simplemente derivarlo como constante por variable, porque yo estoy derivando respecto a x. La variable únicamente es esto que está aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos una fórmula de constante por variable, recordemos que lo que tenemos que hacer es sacar a la constante y derivar únicamente a la variable. Es decir, voy a poner a la constante que es el 3 y la y cuadrada, entonces lo pongo 3 y a la y cuadrada, y voy a derivar a la variable con respecto a x. Es decir, voy a derivar a x cuadrada con respecto a x. Y este pues me da simplemente 2x. Y nuevamente, aquí me queda constante, variable y constante. Entonces, nuevamente, es simplemente la derivada de una constante por una variable. Lo que tengo que hacer nuevamente es sacar a la constante y derivar a la variable. Entonces me quedaría, pongo las constantes, que son 2 y a la y cúbica, y derivo a la variable con respecto a x. Es decir, la derivada de x con respecto a x. Y esto me da simplemente 1. Finalmente, me queda más la derivada de una constante, pero la derivada de una constante, pues es simplemente 0. Esto que está aquí lo puedo reacomodar. Si lo reacomodo, donde primero ponga a los números, luego ponga a las x y luego a las y, me quedaría 6xy cuadrada, que sería 3 por 2 es 6, pongo a la x y baje a la y cuadrada. Menos, aquí simplemente sería 2y cúbica. Y ahora sí, me pide evaluar esto cuando x vale 1 y cuando y vale 2. Por eso decía en 1,2. Entonces es lo que voy a hacer ahora. Me quedaría entonces simplemente 6 por lo que vale x, que vale 1, por y cuadrada, es decir, por 2 al cuadrado. Menos 2 por y al cubo, o sea, por 2 al cubo. Entonces si hacemos esa operación me quedaría, bueno, por acá abajo me quedaría simplemente 6 por 1 son 6, y aquí son 2 al cuadrado, que serían 4. Entonces sería 6 por 4, 24. Aquí hay 24 menos 2 al cubo son 8, porque es 2 por 2 por 2. Aquí serían 8 por 2, serían 16. Si hacemos la resta serían 24 menos 16, y esto pues me da simplemente 8. Lo cual quiere decir entonces que la respuesta de este primer inciso sería 8. Vamos ahora con el segundo. Ahora vamos con f subíndice y entre paréntesis 0,1. Entonces lo voy a poner tal cual. 0,1. Aquí está. Este es el que tenemos en el siguiente inciso. Entonces, igual que hace rato, aquí lo que está diciendo realmente es que quiere la derivada de la función con respecto a y, pero es la parcial. Entonces vamos a poner aquí derivada parcial de la función con respecto a y. Y aquí quiere que x valga 0 y que y valga 1. Entonces vamos a evaluarla para cuando x vale 0 y y vale 1. Entonces vamos a sacar a la derivada de la función con respecto a y ahora. Para esto entonces nuevamente voy a seleccionar a mi variable que sería entonces la y. Esto es variable y esto es variable. Todo lo demás será entonces constante. Por lo tanto entonces esto es constante, esto es constante y este es constante. Ahora sí. Aquí me quedaría entonces constante por variable. La fórmula de la derivada de una constante por una variable dice, saco la constante y derivo la variable. Entonces saco mi constante. Lo voy a escribir entonces simplemente como 3x cuadrada. Ya está. Y voy a derivar a la variable que sería entonces la derivada de y cuadrada con respecto a y. Pues esto me da simplemente 2y. Seguimos. Menos. Otra vez constante por variable. Saco mi constante y derivo a la variable. Es decir, derivo a y cúbica con respecto a y. Y esto me daría simplemente 3y cuadrada. Y finalmente, aquí voy a poner la derivada de una constante con respecto a y. Pues esto me daría simplemente 0. Seguimos. Voy a simplificar un poco aquí. Serían 3 por 2, 6. X cuadrada y. Entonces voy a ponerlo. 6. X cuadrada y. Menos. 3 por 2, 6. XY cuadrada. Y aquí pues será simplemente 0. Y a esta lo voy a evaluar en. X igual a 0 y Y igual a 1. Esto lo voy a poner aquí. Y ahora sí. Simplemente sustituyo. Me quedaría entonces 6 por 0 al cuadrado. Por 1. Menos 6. Por 0. Por 1 al cuadrado. Si hacemos esta operación. Pues aquí como hay un 0 en este término. Pues esto va a ser 0. Menos. Aquí también hay un 0. Esto va a ser 0. Y 0 menos 0. Pues sigue dando simplemente 0. Lo cual quiere decir entonces que. La derivada de la función con respecto a y. Me dio 0. Cuando estoy evaluando en el punto. X 0 y Y 1. Bien pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Y que les haya gustado. Si les gustó no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita. Y recomendarlo a todos sus compañeros. Nos vemos en un siguiente video. Nunca olviden que las matemáticas lo respaldan. ¡Suscríbete al canal!